Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir a verme. Espero que te guste la crema de coliflor que voy a preparar hoy. ¿Me sigues desde hace tiempo o es la primera vez que ves un vídeo mío? Si es así espero no defraudarte y que te suscribas al canal. Tengo muchas recetas variadas y muchas más esperando ser publicadas. Bueno, al lío. Aquí estás viendo los ingredientes necesarios para la crema de coliflor. Para que puedas apuntarlos más cómodamente te los dejo en la cajita de información del vídeo. Como dije el otro día, hoy voy a probar una función nueva de Mambo Cooking y es el cocinado en diferido. Tengo que salir y quiero que la crema esté lista para la cena, así que lo voy a dejar todo preparado y como Mambo Cooking cocina solo no tengo de qué preocuparme. Voy a utilizar la jarra Victory con las cuchillas y voy a echar la cebolla en trozos, el puerro en rodajas, aceite y sal. Y ahora en el Chef Crown echaré la coliflor dividida en tres compartimentos. En el cuarto la patata, nuez moscada, sal y pimienta. En el quinto la mantequilla y la nata. Y por último, en el centro, donde se ponen los líquidos, el caldo de pollo, que hoy te confieso era de Tetrabrit, no me riñas. Coloco el Chef Crown en su posición y cuando me sale la opción de cocinar ahora o programar, lo pongo para dentro de dos horas. Si llego a tiempo grabaré el cocinado, pero si no, verás ya cuando abra la jarra para ver el resultado. Como ves, he llegado pronto y he podido seguir grabando, pero es muy útil poder programar a la hora que quieres tener la comida lista. Y ahora el resultado. Que como ves, es una crema espesita, perfectamente triturada y con pinta de estar riquísima. Le voy a poner unos chips de puerro y unos picatostes para darle un toque crunchy. Y enseguida a cenar y a ver un capítulo de una serie muy divertida que estoy siguiendo. Déjame un comentario diciendo qué recetas te gustaría que preparase y comparte este vídeo para ayudarme a difundirlo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima receta. Un abrazo.